del micrófono y seguramente vaya a estar lejos del micrófono y vamos a jugar a pavlov vr y no sé qué hay jugando ni quién hay jugando ni nada pero vamos a ver cómo fluye la cosa ayer estuve jugando un poco con mi compañero de clan kriox y vamos a ver qué se cuece hoy star wars zombie me interesa y me meto en un tar escape from tar cop bueno probemos este no sé muy bien qué tengo que hacer oiga señor he comprado algo cuartes porque compro antes creo vale creo que esto es el tar cop y que tengo que venir a elegir al joder qué putada tú quién eres who are you men no puedo coger armas this one no quién eres tú hostia un español sí sí un español sí la virgen lo que he tardado yo no encontré un español aquí esto cómo funciona pues no lo sé yo acabo de estar entrando aquí me pongo que tienes que ir a tar cop que es allí en el teleport sí en el tomar y allí empiezas a encontrar cosas pongo y luego pues vienes con dinero y regresas y puedes comprar que quiere el arma no 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 sólo quiero saber cómo comprar un arma es que creo que no tengo pasta pero compro unos guantes unas pastillas yo voy en pelotín yo también voy en pelotín y voy en pelotín y yo a no ah no tú vas cubierto eso bueno o malo está bien venga vamos este tío se ha dejado aquí pipas y todo sí pero no las puedes coger me parece no sé agacharme con eso te digo hostia pero pero oigan oigan vale esto estoy en tarco con unos arbolitos muy chulis pero no tengo paz ah tengo una pipa hostia vale perfecto vale vale perfecto tengo una pipa y ya solo hay que buscar donde cojones vamos a matar gente hostia que casualidad tío que haya encontrado mira ahí hay algo he encontrado no he jugado mi puta vida a tarco y tampoco me interesa porque me han dicho que es un comeoraz pues si hay algún margenito quizás eso me interese más era un poco de yoyo encontrarme a alguien pero bueno aquí tengo yo algo no no entiendo una mierda de que va este juego motel a ver si voy a pillar a alguien haciendo cosas me voy a colocar bien el micro pero vamos seguramente le vaya a soltar una hostia al micro ya lo digo pues estoy jugando sentado me da mucha pereza jugar de pie porque me meto cabezazos y hostias contra todo así que sentado estoy más cómodo me parece que haya mucha gente aquí ahí hay dinero lo que yo no sé es una vez que yo tengo el dinero o sea que cojo cosas ¿cómo me largo de aquí? ¿sabes? más dinero sí, genial porque con dinero compras armas pero yo casi que preferiría tener armas que dinero porque llevo un revólver un escape from Pavlov de putísima madre vaya como aparezca un arma en el suelo ya me ha jodido más dinero pues pensé que era una lata de comida pues no sé muy bien qué estamos haciendo señores vale una pipa a la segunda guerra mundial ¿no? vale le tengo un poco de manía a este arma porque ayer le cogí mucha tirria por culpa de de Kriox más cosas genial genial tiene nada genial hay muchos players o sea que yo todavía no he escuchado ni un tirito esto supongo que si hago así lo guardo vale y si hago así saco una linterna que no me interesa y aquí mi pipa vale que casi que prefiero la pipa esta eso que es más cartelorio qué cartelorio son esos Dios mío dame más que podría usted señor gafas de realidad virtual gracias y esto pero esto creo que no me sirve de nada porque no tengo no no sé no lo quiero bueno pues por ahora no hemos encontrado un cagado hola yo venía con un español ay encima revolver lo odio porque cuando tienes es una venda genial hostias este sí 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 este sí bueno tampoco vaya muy a fliparlo porque esto es un revolver de mierda nadie cagando yo creo que todo el mundo está en la ciudad ocha si no no entiendo muy bien dónde coño está la peña tío no sé el sitio donde entra y los que no las habitaciones de arriba no las evite todo eso si lo he visto esto no oye y yo podré conducir o sea en plan se puede conducir no en Tarkov en Tarkov no hay coches y en moto vehículos amo pero si vehículos tío y amo mira especia que de cosas se pueden comprar tú pero yo ¿por qué no puedo subir aquí? hostias con tranquilidad ¿le puedo subir y conducir con pipa? ¿no? no no me hagas esto por favor porque no odio esto ah mira me das mi arma puta madre voy a por mi pistola antigua por eso os digo que odio este juego porque se ha guardado ahí está ay dios mío hay tiros que no subas estáis vacilando ah vale vale hostia 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 que mareo y au 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 no 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 que me he caído que me he caído y mi arma vale vale sal 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 de aquí como mierda se salía vale 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 me he liado me he liado me he liado me he liado te la pone durísima te juego vale vale y va ¿Desde cuándo hay zombies aquí? No sé por qué hay zombies Hola 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 Si muevo Si muevo la cabeza me da como Como no esperaba que fuera a ver zombies aquí No Hijo de la gran puta Hijo de la gran puta Hola Hola No, no No, no, no No tengo pistola No tengo una coñeta contigo con el coche Bueno, eso es la de bajar Hay que olvidar la pistola ¿Qué coño? No tengo columna ¿Qué? No tengo Ni No tengo Como no asi El pavo 10 y el o 7. Ahí las piernas están. ¡Verdad! ¡Qué cartuches de mierda! Todo por no poder agacharme. Por no saber agacharme. Por estar sentado, Dios mío. ¿Esto qué? ¿Una mira? ¿Le puedo poner una mira a esto? ¿No? Esto es para que me la da, filipollas. No la puedo utilizar. Vale. Puede ser que haya un coche aquí. No, no, hijo de puta, no. ¡Hijo de puta, no! No, no lo había entendido a esto. No sé si me interesa mucho saber qué está pasando ahí. Pero esto es de que hay gente me deja agreglar. No entiendo. Oye, yo debería haberme aventado, ¿no? ¡No! ¡Nora de monición! ¡Vámonos! ¡Tan rally bug! ¡Estos zombies! ¡No tengo munición! ¿Por qué me metió en la cárcel, tío? Me tenía que haber largado a tomar por el culo No hay nada, ¿no? Si es que no hay nada, tío Si es que no hay nada Y nos ha tomado por culo Es que no hay nada Mételos, mételos, mételos En una sala, ¿no? No quiero ¿Por qué no es que nos mato, tío? Que solo se tenga que matar a esta gente Que no quiero Que me dejéis en paz Bastante tengo Que luchar contra el gano Que me dejéis Que no ¿Por qué no los tengo que pegar? ¿Para que me dejéis? ¿Y los vayáis? No 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 tengo munición Me parece que han matado a alguien Y no puedo coger nada Porque está en el... Venga ya, tío ¿Se han cargado con todo esto? Yo no sé si puedo coger algo de esto No me ha dejado No Vamos a ver si aquí arriba hay algo Pero vamos Ahí se lo han funcionado bien Yo no he encontrado eso No he encontrado eso Estoy girado y lo mismo No me estáis escuchando un cagado Estoy a tomar por culo de la mesa ¿Sabes? Pero bueno Espero que todo esto Este siendo grabado Aunque sea con Audio bajito O sea Ese puede ser Que fuera el que me estaba disparando Tengo mucha pasta Pero no No Otra vez no Otra vez no Otra vez no Yo no soporto esto Yo, mira O zombies o no zombies Pero hombres y zombies Y Pablo Yo creo que ya mucho No sé si en Pablo Vais zombies Que creo que no Pero vamos Bastante tengo yo Con encontrarme gente Ah, por cierto ¿Cómo se vende aún? Vale ¿Y ahora qué? ¿Vale? Vale Chicos, no droguéis Van hacia alguien Van hacia alguien ¿Hay alguien ahí? Pues nada ¿Nosotros? Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Hostia Durante un segundo Me ha pegado ahí Un rampazo Yo vengo de ahí Creo Puede ser El minimarket Puede ser Hotel Sí, sí, sí De aquí vengo yo ¿Dónde he mirado las plantas? Las habitaciones de arriba Voy a volver Aunque ya hemos visto que Por aquí cerca No son muy de saludar ¡Eh! Una MP Oh, sí, God Oh, sí, God 30 balitas No está mal No está mal Vale, vale Por culo esto No, billetes, ¿no? Sí No No tiene sentido No tiene sentido Pa' esto Pa' esto Me dais la MP Pa' cargarme zombies Estos billetes Los había cogido Yo antes Ya, ¿no? ¿Qué retomino? Sigue habiendo Demasiado jugadores Va Aunque seamos dos Una STEM ¿Qué es? Esto es Sigue un discote gigante No sé lo que es Para lo servirá Una mira oblicua Vale ¿Le puedes poner algo? Vale ¿Qué si disparas? Vale Pues puta mierda Perfecto Creo que Ah, creo que había una máquina De mu... Oye, me voy a intentar ¿Qué ha sido eso? Creo que me han dado dinero Vale En el minimarket Se supone que hay una zona de exclusión Pero no llevo una mierda Que lo mejor Creo que va a ser Buscar el sitio Donde se podía comprar munición Comprar munición E irnos A la ciudad O al pueblo Hostias Hostia No me hagáis esto Hijos de puta Tomad por culo Tomad por culo Vamos A tomar por culo No me hagáis esto Tú Hostia puta Que pensé que había alguien Rifle 900 Esto Genial Puta manía Puta manía Puta manía Y fin de esta primera aventura En paulo Ha sido bastante gracioso Me ha gustado Y espero que veáis el siguiente Muchísimas gracias Me esperaba ese tiro En la puta cabeza L solve La misma Hayan El primero Participé Yo Pisía о